Mañaneros, mañaneros llegó, mañaneros llegó Primero no pensábamos que íbamos a estar acá, en primera medida, para nosotros he soñado estar acá Cuando arrancamos, arrancamos con un proyecto que me llegó a las manos gracias a Pariña Gonzalo, que es mi productor Le dije, che, queremos armar algo, con los principios, yo me convoqué a mis compañeros, le digo, ¿por qué no armamos algo? Sí, Fabián dice, a mí me llamó Alec, que quería hacer algo Sí, bueno, y así fue, y Gonzalo consiguió esa obra y después me dice, bueno Bueno, al principio, como todavía no se sabía si iba a abrir los teatros Y le dijo, yo no creo que abra el teatro, me dijo por el Melo, que se ponía el Melo Cuando le dije eso, me dijo, bueno, mirá, allá el teatro, si vos armas esto, por ahí lo tenés No, por ahí no, lo vas a tener Aparte de ser mi productor, hace muchos años es muy amigo mío, Gonzalo Pariña Y me dice, contá con el teatro, que sí que vamos a ver con la producción, yo no voy a, este año no... Bueno, finalmente pudimos lograr, gracias a Gonzalo, gracias a un montón de gente A Letona, gente que le apostó a nuestro proyecto Claro José Luis se prendió enseguida, bueno, nada, fue un hallazgo así de milagro Y arrancamos, me digo, sobre la marcha Pero, a ver, lo bueno creo que era un elenco que se conocía Sí, nosotros sí, yo, bueno, a Emilia no la conocía Claro No la conocía, había laburado con ella hace unos años, hicimos un unitario, pero nunca había hecho teatro con ella Ella se incorporó Se incorporó después Claro, al resto que venían del año pasado Claro, tal cual Y, pero, fue un hallazgo para incorporarla porque la verdad que... La actriz Impresionante Y, segundo, que el ritmo del trabajo que tuvimos, había que bancárselo Claro Nosotros estábamos muy entusiasmados Y cuando la incorporamos a ella, se prendió enseguida en el proyecto Bueno, imagínate, nosotros ensayábamos 8, 9 horas todos los días O sea, empezamos a ensayar Empezamos con Zoom, después entrecimos unos presenciales Y nosotros ensayábamos el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, el 31, el primero Sí, sí, sí Porque estábamos sobre la marcha Es una comedia que lleva mínimamente tres meses de ensayo, dos meses y medio Nosotros... Sí, es en el texto muy ajustado Claro, en 15 días la pusimos O sea, fue... Intensa Maratónica Sí, sí Hoy la ves a la comedia con respecto a lo que... No, ni hablar Ni hablar Ni hablar Hoy la comedia O sea, hace un tiempo ya Claro Pero las primeras, vos necesitas transitarla En cualquier comedia Sí, sí, sí Inclusive hasta cuando vos la ensayás mucho Sí, porque después con el público... Claro, exactamente Cuando vas con el público ahí es donde se empieza a tomar forma, ¿no? Bueno, y estamos muy contentos Y muy contentos con lo que pasó después, ¿no? Los premios... Sí Y la respuesta de la gente, viste, que la gente cada vez viene más Al principio, viste, estaba un poco más duro Hasta que la gente se... Se animó también un poco Se animó, ¿no? Sí Sí, lo que pasa es que se dio cuenta que es seguro O sea, la verdad que... Yo no quiero tirar manteca al techo Pero... Es uno de los lugares más seguros Porque tienen... Nosotros tenemos unos protocolos Bastante... Districtos, digamos En ese sentido Vos los has visto Están todos preparados Hay mucha gente en la puerta Tomando la temperatura Acomodando a la gente para que sea Las chicas Y... Y los chicos del teatro Las acomodadoras Todo Hicimos... Hicimos... Hicieron ellas Simulacros para... Bien Para empezar a manejarlo bien, viste Para que sea ágil Para que sea... Este... Llevadero Y inclusive también el teatro O sea, se... Invirtió mucho dinero En los aires acondicionados Cambiando los filtros Y todo ese tipo de cosas Para que... Claro Este todo en regla Bien Muy bueno Sí... Ale, y el lunes van al Quality, ¿no? El lunes vamos al Quality Estuvimos en... Haciendo el otro día Que nos fue muy bien En... Ay, ¿cómo se llama? El teatro este... El Lata, el Lata Pará, ya te digo ¿En dónde era? ¿En qué ciudad? Ya me olvidé ¡Ja! Se agarró el... No... Porque... Es que recorro tantos lugares Que ya me olvido ¿Viste? La Falda La Falda La Falda Estuve con la moto Andando y girando Y ya me confundo el lugar La Falda De localidad Claro, estuvimos en La Falda Y nos fue re bien La gente maravillosa Un lugar increíble Así que... Fue la primera salida que tuvimos con la obra Como la primera... Y ahora nos vamos al quality Bien... Bien... Bueno... El test... Para los que no lo han visto Parte de una premisa Sí ¿Vos la viste, Gabi? La... La leí... Leí... La gacetilla de prensa de las chicas Sí Bueno, parte de la premisa De... De esta situación Ale llega con su pareja A comer a lo de un amigo Su pareja fue exnovia de su amigo también No, no... No espolié No, bueno... Pero eso es el inicio Pero eso es el inicio No, no se sabe eso Por ejemplo ¿Te cagué? Sí, un poquito Claro... Bueno, entonces le vamos a preguntar No... Le plantea... Le plantea... El test es... ¿Qué harías vos? Y te ofrecen... 100 mil dólares ahora O un millón dentro de 10 años Claro... ¿Qué opción tomarías? Esa es la... Sí, pero para no Porque me quedo pensando Ahora... El comentario de la voz Dice todo eso también, eh Y pues... Hablo bien el comentario de la voz Hablo bien la voz Sí, sí, sí Habla bien el comentario de la obra Bueno... Bueno... Y tu amigo te ofrece eso, no? No, no... ¿Vos la viste la obra? Sí... Perdón... Tu amigo te ofrece eso A través de un test Que su pareja Que es una psicóloga No, pero sí, así Pero sí la vi Pero no te lo ofrece a mí Te lo ofrece a mi mujer Bueno... A tu mujer... Pero ustedes lo tienen que decidir en pareja Ah, sí, sí... Bueno... Y vos sos el que más a premio económico tiene Exactamente... Bueno... Ahí está... Como en la vida real Claro... Este... Bueno... Y ahí está... 100 lucas ahora o un millón dentro de 10 años 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 ¿Yo? Claro... Lo que pasa es que... A ver... En este contexto... Si vamos a preguntar ahora... ¿Vida real en este contexto? Claro... Tal cual... No sé qué me va a pasar más bien... Es un dilema y es una forma de pensar y de planificar la vida también, ¿no? Pero bueno... Yo agarro... Si vos tenés un millón dentro de 10 años seguro... Sí... ¿Vos te crees que no consigo 100 mil dólares ahora? Y... Puede ser... Que alguien invierta en tu futuro... Sí... Claro... Todo puede ser... Bueno... Si vos tenés un... Es un cambio de documento que tenés... Es bueno... Claro... Ahí está... Bueno... Ahí está todo el... Es muy interesante... La verdad que está bueno... Sí... ¿Cómo es esto, Ale? De romper esta cuarta pared y ver ahora a la gente del otro lado con los barbijos? Que... Es extraño... Es extraño... Pero es muy enriquecedor... Porque yo... Imaginate que la última cosa que hice en el teatro antes de esto fue un streaming... Y... Y en vez de ver la gente con barbijo vi una cámara... Claro... Me quería pegar un tiro... Claro... No... No... Para el que le gusta el teatro no... No... A mí me decían... Yo me acuerdo... Yo estaba haciendo streaming y me mandaban... O sea... Obviamente tenía que promocionarlo... Y yo decía... El streaming no es streaming... Me cagaban a pedo los productos... Claro... No es lo mismo... Yo estaba renegado contra el streaming... Claro... La energía de la gente... Igual la energía se siente... Bien... Aunque con barbijo y todo se siente... Sí... Por ahí es raro... Viste... Porque por eso es que... Las risas medio... Claro... Medio tapadas... Pero... Y también... Es raro... Porque cuando vos tenés un... Yo y cuando vos vas al teatro... Tenés al lado a un chabón... Que se te caga de risa... Viste... Y como... Acá la distancia también un poco enfría ese tema... Ajá... Pero no... Pero es distinto que verlo solo en tu casa... Claro... Ni hablar... Ni existes... Claro... No sabés quién te carajos te está mirando... Claro... Si te está mirando... A nosotros nos fue bastante bien... Pero... Por las entradas que vendimos... Pero con el streaming... Claro... Pero... Este... Pero es otra realidad... Es otra realidad... Es otra realidad... Bueno... Ale... Recordá en el Teatro Gemelo... En el Melos... De martes a domingo... A las diez y media... Hoy... Exclusivamente... Estamos a las diez... Por un tema de que hay un... Un espectáculo... A de trasnoche... Ah bien... Y tuvimos que empezar un poquito antes... Bien... Pero siempre estamos diez y media... Bien... De martes a domingo... Los esperamos a todos... Eh... La verdad que es una obra... Una linda comedia... Muy buena... Muy buena... Muy bueno... Por algo... Por algo le han otorgado los premios que le di... Claro... Si... Cinco al final... Con el plata... Muy bueno... O sea... Son... Cuatro... Otro actor ganó cinco premios... Si... Lo único que nos ganó fue yo... Me... 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 Te... Te... Sí... Te... 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 Vamos a... Te... 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 Akahah...